Ya nos tomamos el fruto del calif De una copa oxidada Fuimos clavando en la piel el veneno Que nos alimentó Justo después de las tres se murió La esperanza en las vías Que escondida entre los raíles Se nos suicidó Se llevó sin querer Aguijones que picaron sin ver Los corazones y al morir Se rompió el frasco de risas Donde agosto la encontró desnuda Bañándose sola Donde enero la vestía Con sus aguaceros de ron Intenté despertar Nuestros cuerpos del grupo Y cortamos la rama de un árbol Que no se quejó Al tallar en el tronco su nombre Se secó la resina Tantas las tardes que te busqué Te hiciste mayor En un tren se perdió Nuestra coartada se quedó sin crecer Nuestra esplanada Nuestra esplanada Donde amar Solo era una mirada No duermas No tengamos más sueños Se acaba la espera Me contaban Que dormía sola Mirando la tierra Y aunque nunca te hiciste mayor Maduraste en un campo de embrias Y aunque nunca te supe cuidar Cocinabas en casa mi vida Hasta el día en que el tren te llevó Cuando supe que fuiste mi flor Aunque supe que fuiste mi flor Te pensaba a mi lado Abrazada a tu risa Lo que hiciste Se tatuó en mi mirada Que no dijo nada Y aunque nunca te hiciste mayor Maduraste en un campo de embrias Y aunque nunca te supe cuidar Cocinabas en casa mi vida Hasta el día en que el tren te llevó Cuando supe que fuiste mi flor Yo me iba a traer Y aunque nunca te supe que fuiste mi flor Gracias.